Vamos a charlar un ratito acá con David, con Juan Manuel Telechea, que es economista. Habitualmente lo consultamos, se escribe en el medio cenital. Dadas las circunstancias, le pedimos a Más que viniera personalmente en el día de hoy. Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Muchas gracias. Bueno, a ver, tema macro. A ver, ayer el Banco Central tomó la decisión de subir las tasas de interés fuerte. Fuerte, sí, sí, tres puntos. Con, digamos, uno lo que percibe por lo menos es que es un gobierno o un equipo económico que se queda cada vez con menos herramientas y un dólar que se le dispara y que no tiene mucha manera de frenarlo. Ayer 4.40 al dólar blue, la sensación es que le queda poca herramienta a Sergio Massa para frenar esto. Sí, la realidad es que es un escenario sumamente complejo. O sea, a un contexto de falta de dólares, vos tuviste la sequía que realmente fue en términos históricos impresionante. Y entonces lo que vos hoy tenés es básicamente al gobierno tratando de utilizar las últimas, como decimos, sacando los últimos conejos de la galera para tratar de sostener. Y además con una inflación que obviamente es el termómetro de esta economía. Entonces el 7,7% del dato del viernes, bueno, obliga de alguna manera al Banco Central a tener que subir las tasas de interés para equipararlas con esta inflación. Porque si la tasa de interés se queda muy por debajo, vos a todo el problema que tenés en términos de generación de dólares productivos por las exportaciones, le tenés que sumar la demanda por dólares financieros. Porque si vos tenés una tasa de interés en pesos que no va en línea con la inflación, lo que hace la gente es todavía volcarse más a la compra de dólares. Y bueno, haciendo este efecto ahora que vivimos en estos días, que es que suba el dólar paralelo. Claro, que el dólar te empieza a parecer barato. Claro. ¿No? Claro. De todas maneras, el dólar paralelo estaba bastante planchado. Bueno, en parte no un poco con esta sensación mínimamente de estabilidad que había habido probablemente en los 3, 4 meses posteriores a que sumiera masa. Cuando vos ves el aumento del dólar, antes del 4,40, estaba todavía corriendo por debajo de los precios y ahora, bueno, ajustó. Entonces ahora hay que ver qué pasa acá en adelante. La situación es evidentemente bastante complicada. Sí, escuchaba que las empresas por ahí que tienen que manejan algún capital, mientras tenían acceso a importar, se estoqueaban. Porque al tener el acceso al dólar oficial, entonces le quedaba, qué sé yo, una empresa, una pyme que tuviese un capital de, qué sé yo, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, seguía comprando, estoqueándose en la medida que pudiese, la materia prima que necesita para producirse. Si el Banco Central le daba los dólares, se estoqueaba muy barato, digamos. Pero ahora con esa plata ya no se puede estoquear porque el Central ya no le da los dólares para importar y entonces va a la compra de dólares. Entonces subís la tasa de interés para tratar de que eso se queden en pesos, que no se vayan a los dólares. Pero hoy por hoy igual estás con una tasa de interés por debajo de la inflación. O sea que el que tiene un pequeño capital y no... A ver, si la tasa de interés a 30 días, si vos renovás al año te queda por arriba de la inflación de lo que dice el último relevamiento de expectativa de mercado. Te queda en 119%, pero el último relevamiento de expectativa de mercado, que son las consultoras privadas que miden, le daba 110 la inflación del año. Pero lo tenés que dejar 12 meses para que te dé eso, digo. Y si te me dicen dólares, esperá a que no haya una devaluación. Claro. Si hay una devaluación, ¿no? Claro, o sea vos ahí... ¿Cuántos dólares compras con esa plata? O sea, vos la tasa de interés hoy la sabés que es lo que dice él y acá la voy a renovar y te da más o menos 120% anual. Lo que vos no sabés es cuánto va a estar el dólar de acá a un año. Entonces ahí está la cuestión. Y respecto de lo que vos decías del tema de las importaciones, ahí tenés primero un tema que es típico de la brecha. Cuando vos tenés una brecha muy elevada, ese tipo de cambio paralelo funciona como las expectativas de devaluación. O sea, las empresas, la gente empieza a decir, ese dólar va a ser la referencia cuando haya un cambio de gobierno. El dólar no vale 200. ¿Cuánto está el oficio? 230. 224. Y eso hace que te genera dos cuestiones. Primero que los importadores, justamente pensando que más adelante el dólar va a estar más caro, traten de estoquear todo lo que puedan hoy. Y los exportadores que traten de no liquidar nada. Porque dicen, ¿para qué va a liquidar hoy si mañana va a estar más caro? Al cerrar las importaciones, porque hoy tenés cada vez menos dólares, y al obligar a los importadores a ir al dólar paralelo, ahí es donde además empiezan a remarcar ese dólar. Porque en tanto y en cuanto consigan, digamos, los insumos a un dólar de 2.20, no tienen motivos para remarcar ese precio. Hoy está también pasando un poco esto que se está yendo la inflación por el dólar blue. Es que ya no hay muchas razones para darle a los importadores dólares a 230 pesos. Porque, pero claro, cuando vos tenés este nivel de inflación, si lo soltás, decís, ah, ¿dónde voy a ir a parar? Porque decís, bueno, todo el mundo calcula 400, perfecto. Ahora, si lo llevo a 400, van a saltar los precios. Es como la discusión Prager-Gai. Cuando Prager-Gai decía, no, los precios de la economía estaban a 12, creo que era 9 pesos el oficial, 12 el paralelo, una cosa así. Sí, cuando llega, que estaba el sector Cristina Kirchner, dice, no importa, porque toda la formación de precios ya está a 12, ¿no? No, saltó, bueno, pero... Bueno, justamente, escuchaba a Burrich el otro día, que justamente cuando hablaba de su plan, decía esto, ¿no? Hoy tenemos medido que todos los precios están valuados a soldar los paralelos, por lo tanto, una unificación cambiaria no impactará en la inflación. Bueno, me parece sumamente difícil. Podemos pensar que hoy una parte de los precios importados están valuados, pero el resto de la economía se mueve al oficial. Y, perdón, cuando hay una devaluación, por más de que los precios estén valuados de una manera, todo el mundo mira al dólar oficial y dice, che, subió 40%, voy a tratar de subir los precios o mis salarios para recuperar ese poder de compra. Lo que pasa es que a la vez también estás pidiendo, ¿no? Estás dándole a los exportados. Es una situación bastante injusta para el exportador, ¿no? A ver, digo, injusta desde el punto de vista de ellos, que obviamente es muy pragmático. Digo, ¿para qué van a liquidar un dólar de 300 cuando probablemente en unos meses va a ser de 400? O peor, digamos, sin esta ventana, los demás exportadores, si no sos campo, exportás a 230. Bueno, ahí tenés el dólar PYM, el dólar vino, ¿no? El dólar, claro, todos los tipos de dólares. El problema es que es largo en el tiempo, ¿no? O sea, 8 meses es un montón. No sé si hay tiempo para que haga un plan. Ayer había... Y cuál va a ser el ritmo de devaluación oficial que vas a llevar. Porque si vos mirás enero ahora, el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, del del Banco Nación, está un poquito por arriba de la inflación. Pero un poquito por arriba, no mucho, de un 26%, una cosa así. O sea, vas a acelerar eso para contener esa brecha y esa demanda de... Claro, porque en la medida en que suben los alternativos, si vos haces subir a la misma velocidad el dólar oficial, nada, bueno, seguís metiendo presión en precios. Finalmente el punto es que... Es que al final del día, yo creo que esto va a seguir escalando, el tema es hasta qué nivel. Porque te pasa un poco esto, hoy tenés una inflación, el último dato fue el 7,7%. Hoy estás además a... 7,7% en un mes es demasiado. Entonces, por ejemplo, decís, bueno, uso el tipo de cambio oficial para tratar de contener para el mes que viene, ¿no? Y en lugar de 7,7%, lo subo 2, 3%. Sí, un ancla. O sea, ¿con qué haces? ¿Qué precio retrasás? Ya tenés un nivel de tipo de cambio, finito, bastante bajo, no tenés dólares. Si vos lo sigues bajando, los exportadores no te liquidan, los importadores tratan de importar más y te sigue faltando dólares. Entonces, vos no podés llevar el dólar oficial muy por debajo de la inflación. Pero a su vez, al llevarlo en línea con la inflación, le estás metiendo un piso a esa inflación. Entonces, vos generás una especie como de piso en términos salariales, en términos de tipo de cambio, en términos, digamos, fiscales, que hace que no puedas bajar esa inflación. Y ahí en los controles de precios, lo que sea, pero no hay manera. Entonces, es llevarla de a poquito hasta ver qué pasa del cambio. A ver qué pasa. Sí, el objetivo de Masa era, yo me voy sin devaluar, ¿no? Era un poco eso. Y ahora Alberto Fernández y él están en eso, tratando de irse sin devaluar el tipo de cambio oficial. Lo que pasa es que es un objetivo que se le hace cada vez más difícil y cada vez más costoso. Y además costoso a futuro también. Hay una cosa que está alertando la oposición, que es cierto, está tomando deuda carísima, mientras tanto, también Masa, para tratar de aguantar, aguantar. El plan Aguantar hasta diciembre me parece que se volvió un horizonte largo. Enseguida seguimos charlando con Juan Manuel Teleche. Vamos a hablar también un poquito de finanzas personales. No es que uno pueda ahorrar mucho en este contexto, pero un poco cómo manejarse en tus finanzas personales. Nosotros no damos consejos ni nada, simplemente explicar qué es lo que se está haciendo para tratar de preservar un poquito el poder adquisitivo durante un mes, desde que cobras hasta que empezás a usar el dinero. Bueno, eso ya empieza a comerte el bolsillo. Bien, Carestino presenta cuentos en pijama, Teatro Astros, una experiencia única.